Buenas a todos chicos y bienvenidos a StaticGamer, bienvenidos a un episodio más aquí en nuestra campaña con España en Empire Total War, una de las campañas favoritas, si no la más apoyada del canal ahora mismo chicos. El último episodio fue un episodio tranquilo, tuvimos una batalla importante contra los rebeldes de Tanger, los rebeldes marroquíes, como siempre os dejaré el episodio aquí arriba a la derecha por si queréis ir a revisarlo. Hicimos un par de mejoras, invertimos en tema del catolicismo, del desarrollo del catolicismo en la región que está siendo complicado, pero fijaros que ya tenemos un 12% y nos establecimos un poquito más en América del Norte, que estamos en guerra contra los ingleses. Dicho esto chicos, antes de empezar y explicaros un poquito que tenemos pensado, que tengo pensado para el episodio de hoy, como siempre os agradezco muchísimo si le dejáis un like, si me ponéis cualquier cosita en comentarios y recordaros que tengo activo el tema de la membresía chicos, que por un euro al mes tenéis muchas ventajas y además apoyáis el canal. Vale chicos, situación aquí tranquila, me estaba mirando que también tenemos un ejército aquí en Madrid, que si lo sumamos a esto yo creo que podemos hacer daño a Portugal, pero no es el momento ahora. Zona aquí, no tan tranquila, no me preocupa este ejército, me preocupan sus cañones y el problema es que yo no tengo caballería, no tengo en este ejército, entonces eso es lo que me preocupa. Pero bueno, no es un problema muy importante por el momento, depende de lo que saquen los ingleses, lo que sí, creo conveniente sacar una unidad aquí de caballería para en su momento mandarla a este ejército, porque este ejército está correcto, este ejército está correcto, te voy a decir, está balanceado, no lo está, le falta una unidad de infantería de línea, pero no tengo pasta para hacer, entonces lo que sé que voy a hacer es voy a meter una de infantería de línea y voy a pasar después una unidad de caballería a esta zona, ¿vale? Dicho esto, creo que ya estamos, vamos a mirar el tema de la pasta chicos, nos siguen robando el comercio, es una mierda, pero bueno, ahora comerciamos con Confederación Marata que nos da 400, o sea que esto es bueno, ¿vale? Y pronto habrá que empezar a hacer flota chicos, porque el tema del comercio no puede ser, no puede ser que nos roben el comercio tan tranquilamente, vale, nos asedian, no pasa nada, habrá que salir, obviamente, el problema es sus cañones, ¿eh? El problema es sus cañones porque nos van a hacer daño, o sea que vamos a tener que ser activos, a ver si puedo mandar, es que no sé en cuántos turnos nos rendimos, pero a ver si puedo mandar una de caballería, una de caballería, vale, ya sabéis el problema que tiene este juego con los asedios, ¿vale? Cuando te asedian con X turnos te rindes, y si no quieres eso tienes que salir, entonces cuando estás en una fortaleza y la IA detecta que tú eres el que ataca, la IA no se mueve, entonces tienes que salir de la fortaleza porque si no se crea un bug, y vamos a luchar la... Uff, esta la pierdo, ¿eh? Esta la pierdo. No, vamos a huir, vamos a huir, porque esta la pierdo tranquilamente. Pues lo que os decía, la IA se bloquea, entonces... ¿esto dónde? Vale, la IA se bloquea y... Un gentil hombre, perfecto. Y ya la tenemos liada porque entonces no... No, esta quiero en Sevilla, quiero esto. ¿Tengo gentil hombre en Sevilla? No, en Salamanca. ¿Dónde está Salamanca? ¿Está por aquí? No, esta es la de Sevilla, Salamanca será esta. Sí, pues gentil hombre para allí. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Ahí está, perfecto, porque nos quita mucho tiempo. Aquí estamos con un 13,8, bien. La cosa va mejorando. Y voy a ver cuánto tardo en mover esta unidad. Uff, dos turnos creo. A ver, ¿está en el radio? A ver si yo ataco. Ahora... No, de momento no. Vale, de momento no. Habrá que esperar un turnito, perfecto. Vale, pues seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Tenemos 1.600. Tenemos este ejército que ya lo vamos a mandar ahí. Que es más que necesario. ¿Cómo vamos aquí? Bueno, aquí vamos ahí, ¿eh? Aún hay mucha resistencia, forma de gobierno, tal, tal, tal. Vale. Quiero esta zona ya tranquila. Pero es que hay que invertir, ¿eh? Hay que invertir bastante. Aquí ya tengo la ruta comercial. Sí, ya tengo la ruta comercial. Pero claro, no me llega. O sea, todo lo que construirse puerto, para nada. De momento vamos a estar invertir, invirtiendo en zonas tranquilas, ¿vale? Como España, que son zonas que nos van a dar dinero, ¿vale? 500 por aquí. Y ya está. Y reparar eso. Ah, por eso no me lleva al comercio. Porque no tenía esto reparando. Vale, 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 vale. Pues suerte que lo he visto, ¿eh, chicos? Suerte que lo he visto. Porque ahora gano 530 solo. Vale. Y hay que construir esto, el conservatorio. Porque te da felicidad. Próximo turno lo hacemos. Venga. Chicos, buena campaña. Me gusta, me está gustando, ¿eh? Está teniendo retos, pero está siendo una dificultad equilibrada. Equilibrada. Qué error lo del puerto, chicos. Qué error, claro. No me bloqueaba nadie. Pero no me llegaba nadie porque el puerto no estaba operativo. Por suerte que me fijé, ¿eh? Vale. Próximo turno vamos a hacer la guerra contra los ingleses. ¿Por qué quiero esa unidad de caballería? Para cargarme su artillería. Para cargarme su artillería. Porque son 45, que creo que es de las unidades más grandes de caballería. Y además con experiencia. O sea, es una buena caballería. O sea, en el caso que él nos mande la suya, nosotros vamos a poder ganarle. Y me da igual. Vale, o sea, no me importa sacrificar esa unidad de caballería para acabar con su artillería. O sea, es... Aparece una nueva nación. Hostia, los Estados Unidos. Con el cariño que yo lo tenga. Es ironía, ¿eh? Por supuesto. Vale, pues let's go. Vamos ahí. La ponemos aquí. Vale. Y vamos al ataque, chicos. Con todo. Venga. Nos llega esto de refuerzos. Perfecto. Esto lo pondré delante para que se coman los disparos. 45. Mira, 70, 35, 6. Esto es diferente, ¿no? A ver. Ah, vale. Porque tiene alcance. Vale. Vamos allá. Me dice que la pierdo. Eso es porque tenéis que entender que el Empire, cuando tiene artillería, te mete... O sea, es un indicador... Te mete mucha penalización en la barra. Cuando tiene artillería. Porque es muy buena. Pero la IA no la sabe utilizar bien. El mapa es un horror, como siempre. Pero bueno. Bueno, fijaros, ¿eh? O sea, cuando yo lucho con la artillería, les mete toda la pendiente para que se pongan perfectos. Es increíble, tío. Lo que voy a hacer es... Voy a, de momento, mover el ejército por aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo quiero esperar a que venga mi... Ahí. Lo voy a poner aquí. Yo quiero esperar a que venga mi... Mi caballería. Y entonces aquí estoy protegido, ¿vale? Así que perfecto. Mira. Esto es el poblado que tenemos que mantener. ¿Os lo podéis creer? Vale. Y justo me sale la caballería por aquí. Qué bien. Vale. Pues esta caballería es lo primero que tenemos que... Mira, ¿ves cómo ya está disparando? Uy. ¿Qué ha pasado aquí? Uy. Que se nos ha quedado una. Para atrás, para atrás. Corriendo. Vale. Y la caballería que se mete allá por aquí. Cuidado que casi la lío, ¿eh? Me he dejado una unidad, chicos. Mira que bien ha colocado su artillería el tío este. Vale. Entonces lo que voy a hacer es... Como sé cómo funciona la IA... Lo primero que voy a hacer es sacar a los ciudadanos armados, ¿vale? Porque los ciudadanos armados no me interesa para nada. Solo quiero que absorban el fuego. ¿Vale? Van a disparar. Que no le den, que no le den, que no le den. Vale. No le dan, no le dan, no le dan. Perfecto. Vale. Dicho esto. Estas estarán cansadas, estas unidades. Obviamente, fijaros, ¿vale? La IA se va a quedar ahí y no se va a mover. Entonces, pues vamos a tener que ir nosotros. O sea, normalmente es lo que hace la IA. Vale. Perfecto, hacemos el cambio. Él no se va a mover. Vendremos por aquí, ¿eh? A ver. Sí, porque vendremos por esta zona. Porque desde aquí la artillería no tiene mucho alcance. Vale. Lo voy a hacer así. Voy a coger todo esto. Espera, ¿eh? Todo esto. Y vamos a ir por aquí. Sin correr. Andando. Y avanzando con estos fusiles para atraer su fuego de artillería. Creo que así es correcto. Le doy yo más velocidad. Uf. Qué mala suerte. Vale. Creo que eso es lo correcto. Ir por ahí. Por aquí. Atacar por aquí. Lo haremos por aquí, sí. Vale. Nos la estamos fugando porque... Obviamente le estamos dando mucho más tiempo de sortillería para disparar. Pero es lo que hay. Vale. Vendremos por aquí. Y sin correr nunca, ¿eh? Aquí creo que no me ha dado ninguna. Eso también. Que se mueva. Perfecto. Y esto lo pondremos por aquí. Para molestar. Básicamente, a ver, los... El populacho este es para molestar. Vale. Aquí no. Aquí no te me quedes. Ponte aquí. Perfecto. Vale. Esa columna es malísima. Pero bueno. Como está centrado en esto... Los pondremos por aquí. Me sabe mal por esta gente, pero es como tiene que funcionar esto. Entonces, venga. Vale. Está moviendo ya el ejército. Perfecto. Mientras tanto, nosotros... El ataque bueno vendrá por aquí. Además, no se lo espera porque estamos aquí en el bosque. Bueno, sí. Debería esperárselo. Pero como es la IA, pues tampoco, ¿sabes? Vamos a ponernos aquí. Perfecto. Ahí. Ahora sí que voy a ir corriendo. Y atacaremos por dos flancos. Básicamente. Aquí creo que ya no tienen ángulo. Así que no voy a sufrir. Es que... O sea... Pensar que también quiero hacerlo para sufrir las menos bajas posibles. ¿Vale? Esto... Esto se recupera. Esto no. Esto es caro. ¿Vale? Entonces, mira. Esta y esta. Estas dos adelante. Sí. Bien estiradas. ¿Vale? Porque estas son las que tengo enteras. La de 63 la pondremos aquí. Y la de 92 aquí. ¿Vale? Y atacaremos a la vez. Esto. Esta es para fijar la artillería. La caballería contra la caballería. Y atacaremos con la infantería de línea para arrasar. ¿Vale? Así lo vamos a hacer. Vale. Que se coloquen ya las unidades. Y sobre todo hacerlo muy bien pautado y todo a la vez. ¿Vale, chicos? Muy importante. Venga. Caballería preparada. Vamos a seleccionar ya estas unidades. Para hacer... Un grupo. Vale. Pues let's go. Vamos a avanzar ya. Rápido. Ahora sí que vamos a ir corriendo, ¿eh? No. Espérate, espérate. ¿Ves? Lo del grupo ha sido una cagada. Una cagada porque no me gusta. Buena grupo. Vale. Y ponte bien. Seleccioname las que yo quiero. Más por aquí. Por este ángulo. Perfecto. La caballería por aquí. Corriendo. ¿Están corriendo? Sí. Perfecto. Y por aquí también. Atacando a la vez. Let's go. Y por este flanco. Todo a la vez. Lo hago para... A ver, me va a reventar con la metralla. Pero bueno. Es lo que hay. Perfecto. Ahora viene la metralla. Es lo que hay. Quiero atacar su caballería, pero no tan rápido. Ahora no me está disparando. Colocamos rápido bien la infantería de línea. Importantísima. Vale. Ya se mueve. Se empieza a poner nervioso. Perfecto. Vamos a dividir esto. Vamos a dividir esto. Esto por aquí. Para volverle loco. Y ahora ya con esto también avanzamos. Tomamos la cuesta. Avanzamos con la caballería también. Hacerlo a la vez. Venga, va. Estos que carguen por aquí. Y esto también. Ahí. Ahí. Perfecto. Acabar. Me da igual. Quiero acabar con su artillería. Ahí. Perfecto. Acabamos con la artillería. Empezamos a disparar. Cuidado que no venga su caballería. Estamos atentos. Avanzamos un poquito más. Ahí. Vale. Muy atentos. Con su artillería van un par de disparos. Ellos están distraídos con esto. Tenemos que empezar a disparar. Vale. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Porque su caballería es de disparo. Y la nuestra es de cuerpo a cuerpo. Fijaros con un disparo lo que nos han hecho. Vale. No disparemos ahora. Centrémonos ahí. Buah. Nos han hecho daño a esa caballería. Ahí ha estado un fallo. Ahí ha sido un fallo. Vale. Lo bueno es que estamos acabando con todo esto. Vale. Seguimos. Seguimos. No. 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 No he seguido muy bien las líneas. Eso ha sido un error. Hay que hacerlo rápido. Vale. Esta caballería está mal. Voy a ayudarla un poquito. Porque si no va a caer la mía. Y va a ser un problema. Vale. Me he cargado más a la mía que la suya. Qué bien. No pasa nada. Bloque aquí. Y listo. Bloque aquí. Perfecto. Vale. Y hay que acabar con estos. Esto es infantería de línea. Cuidado. Esto no es broma. Pensaba que estaba más ganada esta batalla. No está del todo ganada. Esto va a ser un problema. Estos caballitos van a ser un maldito problema. Bueno. Ya lo están siendo. Y estos aguantan mucho. Venga, venga. Hay que acabar con estos. 28. Buah. Me va a costar cara esta batalla. Estira más la línea. Necesito más disparo. Tienen artillería aún. 23. Vale. Esa carga ha sido buena. Vamos a ponernos así. Tengo las unidades tocadas, eh. Uf. Me va a salir cara. Me va a salir cara, tío. Son buenas esas unidades. Joder. Los ingleses, tío. Joder. Joder. Cómo pegan también estos. Estos rangers, eh, tío. Mételes. Mételes los rangers, tío. Vale. Hay que avanzar. Y rápido. A por estos rangers, tío. Madre mía. Cómo pegan, tío. General enemigo muerto. Perfecto. 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 Venga. Disparar. Venga. Fijaros que si tú los seleccionas manual, empiezan a hacer el bobo. En cambio, si los dejas así. Pero claro, ya te han costado tiempo, ¿sabes? Vale. Bueno, vamos a ganar. Pero me deja un mal sabor de boca, eh. Bueno, me preocupa porque veo que los ingleses aguantan, eh. Nos han metido buenas bajas, eh. Nosotros teniendo una superioridad aplastante, eh. La caballería. Ese disparo con su caballería ha sido el problema. Porque ahí me han reventado, me han quitado la superioridad y con mi caballería hubiera podido acabar con todo esto fácil. Vale. Ahora vamos a arrasar porque tenemos ya la superioridad, pero bueno. No puedo perseguir porque no tengo caballería. Así que bueno. Vamos a darle velocidad. Defendemos la ciudad. Victoria heroica. La verdad que sí. Mira, hemos perdido. Ah, hemos perdido más que ellos, eh. Vale. Lo bueno es que nos cargamos su ejército, pero... Puff. Cuidadito, eh, chicos. Cuidadito. A ver si los Estados Unidos les ponen un poquito de en aprieto a los ingleses. Porque... Cuidadito la batalla. Vale. Estos también están ya reparándose. No. Estos no. Vale. Los fronterizos. Caballería, repárate. Esto repárate. Buah. Me he dejado aquí toda la pasta, tío. Toda la pasta en este ejército. Bueno, es lo que hay. Eh, eh, eh. Creo que ya está. Vale. Ahí está. ¿Ves? Ya tengo el puerto. Ya tengo el puerto. Ya me viene todo el comercio, pero me están bloqueando el azúcar. Eso debe ser por aquí. Con la Confederación Marata. ¿Quién me está bloqueando? Alguna de aquí, ¿no? Estos. El Imperio. Pero, ¿el Imperio Tomano? No. Ah, hostia. Hostia, que estoy en guerra con ellos. Vale. Bueno. Es lo que hay. Y... 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 Es que no quiero esta ciudad, la verdad. Solo me molesta, pero bueno. Voy a pasar el turno, chicos. Buen, buen, buena defensa, eh. Ellos siguen, eh. Ellos van a estar mandando basura hasta que caiga y no va a caer. Y no va a caer. Porque mi economía va a mejorar y cada vez voy a mandar más unidades en esas dos ciudades. Y vamos a poner orden. Uf. O sea, encuentro... A ver. Encuentro esta campaña difícil también, pero como está todo más bien ordenado. Porque no ha sido una avalancha de declaraciones de guerra como la otra. Que fue básicamente turno 2 todo el mundo en contra mía. Aquí como mínimo tengo un poco de margen y puedo luchar con unos ejércitos decentes. Tratado paz con las naciones de las praderas. Venga, sí. Sí, no sé. No sé si estaba en guerra contigo, pero es un enemigo menos que ahora mismo nos va a venir muy bien. Creo que eran los de Texas. Bueno, no sé. No sé. Ahora lo miramos. Estados Unidos. Ya salen por ahí, eh. Los yankees estos. Vale. Nos bloquea estados de verbería. Qué pesados que son esta gente. No me van a dejar tranquilo del comercio. Vale. Esto nos va a dar más economía. Tratado de paz. Vale. Entonces. ¿Cómo vamos aquí? 17,2. Buah. Esto no hay manera, eh, tío. Y tampoco hay manera de poder... Buah. Ingreso menos porque gasto más, ¿no? Y porque no tengo el comercio de todo esto. Por estos. El problema es que llega alguien. Sí. Vale. Así los puedo quitar. Vale. Fuera. A ver si ahora me llega el comercio. Tampoco va. Tengo que cargarme a esta gente, tío. Esta gentuza. 17,2. Vale. Vamos a América que es donde está el pastel últimamente. Este ejército hay que repararlo todo. Mira. Me he dejado toda la pasta en esto, tío. Toda la pasta en esto. Pero bueno. Esto... No, es que no tengo mucho más margen, eh. No tengo mucho margen. ¿Esto qué son? Piqueros. Voy a volver a robar comercio. Si me echan los piratas, que me echen. Pero bueno, como mínimo algo ganó de pasta. Sí, tal. A los ingleses. Guerra declarada. Estados Unidos y Francia. No, tío. Pero, tío. O sea. Mételes. Mételes a los ingleses, tío. Madre mía. Pues habrá que cargar estos inútiles, tío. Saboya. Porque es hostil. Venecia. Vamos a... A tratar al comercial. No. ¿En serio? Persia. A ver. Después me bloquean el comercio. Pero bueno. Como mínimo yo lo intento. Y... Saboya. No sé por qué. Ah, sí. Porque le he cancelado. No me he unido a su guerra. Bueno. Es lo que hay, chicos. Mira. Investigación. Tal, tal, tal. Vale. Vale. Hay que mejorar. Hay que mejorar economía. A ver. ¿Puedo mejorar algo de 300? No. Son de 500. A ver si tengo algo de 300 en... En España. Este ya lo he mejorado. 500. Puerto. 2.500. Pues nada. Habrá que pasar un turno más. Portugal está tranquilo. Bien. Este ejército. El primero es este ejército. ¿Qué hago con este ejército? Lo necesito. O sea, no me malinterpretéis. Lo necesito. Y mucho. Pero claro. Me está sangrando. Me está sangrando mucho. Tengo unos impuestos altos, eh, tío. Lo claro. Paso de 600 a... A 800. Madre mía. La política la tengo mal, eh. Ah, pues mira. Ah, no. Si les subo no dicen nada estos. Vale, pues nos vamos a dejar un segundito altos y ya está. A ver ahora cuánto gano. 1.300. Let's go. Let's go. En guerra contra Austria, Inglaterra, Estados de Berbería y Piratas. Bueno, podría ser peor. Dicho esto. Son las clases bajas, eh, aquí. Bueno, aquí está que no tengamos un 50% de catolicismo. No vamos a estar tranquilos, chicos. Ya os lo digo yo. A ver, los ingleses están ahí molestando bastante con sus tropas ahí pequeñitas. O sea, quitándome todo mi agricultura. Bueno. Les hemos derrotado, es lo importante. ¿Han aprendido la lección? O no. Yo creo que no. Siendo los ingleses. La verdad, me estoy planteando. Ahora ya no, ¿no? Porque ya he comprometido mi campaña desde el inicio. Pero la alianza con Francia nunca es beneficiosa. Es decir, no me ayudan en nada. Me meten en muchas guerras. Pero claro, el problema es que... Bueno, lo bueno es que no tienes que enfrentarte a Francia. Pero yo a veces en este juego, chicos, lo que me pasa es que tiendo a... Gracias, Genova. Tiendo a comparar o a equiparar Francia como es en Europa Universales, que es un monstruo. Y aquí tampoco es tan buena, ¿sabes? Joder, los piratas, en serio. ¿No tienes nada más que hacer, tío? Bueno, deben estar financiados por los ingleses, como siempre. Ya sabes cómo va esto. Sí, una redada. Vale, nos cancelan el tratado comercial. Muy bien. Perfecto, pues nada. Ah, hijo mío. Gracias por el negocio. No ha servido de nada, pero bueno. A ver, has venido tú a hacer el tratado comercial, no yo. Pero bueno. Y pues por aquí. Lejos de los piratas. Vale. Están por aquí, ¿no? Molestando. Claro, es que si salgo, me pillan... ¿Cuánto me cuesta reparar esto? Hostia, 1800, tío. Ingleses. Malditos. Espérate, espérate. A ver, ejército. ¿Qué tengo aquí? Pues yo creo que voy a seguir haciendo push. Bueno, no. Aquí ya se termina el push, porque esto ya es un ejército... Importante. Pero es que el mío también, ¿eh? El mío también. Y ellos no tienen nada más aquí. O sea, solo tienen eso. Pues vamos a seguir haciendo push, chicos. Vamos a ir con todo. Vamos a atacar aquí, que la voy a luchar. Y... Juntaremos los ejércitos y iremos abajo. Creo que... La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Como dicen. Una frase muy conocida. Pues vamos a ir a por eso. Aquí vamos a hacerlo bien. A ver. Espero que una salva poder acabar con esto rápido. Algo así. Una buena salva. Caballería. Y listo. Haremos una cosa. Haremos algo así. Para que venga. Para que se meta en... Ah, no. Se ha quedado aquí parado. Uf, se enfantería de línea, ¿eh? No sé si me ha salido tan bien, ¿eh? La broma esta. Vamos a usar la superioridad, por supuesto. Pero... Bueno. Vale. Y ahora avanzaremos algo tipo así. Dos bloques. O así. Y ya sé. Veo que tiene más... Tiene más tropas, ¿eh? Escondidas. Y ya sabéis cómo va esto. No las veis hasta el final. ¿Vale? Algo así. Para maximizar los disparos que tenemos. A ver. Algo así. Yo creo. Y... Hacerlo rápido. Algo así. Vale. Y caballería por aquí. ¿Habéis visto qué rápido llega la caballería? Vale. Ahora ya estamos muy cerquita. Y... Y ya nos pondremos así. Ya sé. Como en esta Uber rara. Obligando... Ah, ¿ves? Ahí ya tiene más. Vale. Pues ahí ya vamos a ponernos así. Corriendo. Y empezamos a disparar. También ya corriendo. No he calculado bien. No he calculado bien, tío. Ellos tienen más disparos. Strategy, tío. Tío. Estos fallos. Madre mía. Pareces nuevo. Hijo mío. Pareces nuevo, tío. Madre mía. Te ha regalado dos tandas, tío. Corriendo. Parad. Tú no te adelantes tanto. No te adelantes tanto. Vámoslo bien, chicos. Va. ¿Qué está pasando con las unidades de América, tío? No me están gustando nada. Venga. Estos nativos nos están reventando. Estos nativos nos están reventando, ¿eh? Venga. No disparan, ¿eh? No disparan, tío. Dios mío, qué paciencia, hijos míos. Anda, disparad a los otros. Va. Disparad a los otros. Que a estos no podéis. Que a estos no podéis. Madre mía, qué paciencia, nen. Madre mía, qué paciencia, nen. No voy a... Es que... Bueno, sí. Voy a hacer una cosa. Lo voy a dejar aquí. Para hacerles una carga. Stop. No disparéis. Stop. Carga para afuera. Carga para afuera. Que te salgas. Salte. Juego. Vale. Acabamos con su moral. Perfecto. Ahí. Esa salva ha sido buenísima. Avanzamos. Rápido. Corriendo. Que no se escapen. La caballería lista. Vale. De momento no la voy a meter muy cerca. Porque sé que van a haber disparos. Hay que acabar con este ejército, ¿eh? Vale. Continuamos. Por supuesto. Y todo esto... Stop. No disparéis. Es encarga la caballería. Que para eso está. Vale. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Ahí, ahí. Poneros las botas. Disfrutadlo. Siempre se agradece por acabar contra ingleses. Además, ellos nos han declarado la guerra. Bueno, nosotros, la Francia. Pero bueno, es lo mismo. Venga, venga. Hay que acabar rápido. Están siendo bastante lamentables, ¿eh? Estas cargas. Sé que son poca gente y todo lo que tú quieras. Pero, tío. Ahí, ahí. Vale, ahora. Ahora se hace la pelota. Ahora vamos a acabar con ellos. Perfecto. Venga, por estos. Guau, mire cómo se han dividido, ¿eh? Qué cerdos, tío. 24 y aquí 25. Bueno, acabaremos con los dos, ¿eh? Tranquilos. O si no, creo que solo podré con uno, ¿no? No, yo creo que podré con los dos. Ahí quedan 12. Cinco. Venga, por estos ya. Por estos, por estos. Corre, corre, que no lleguen. No, no llegan, no llegan. Llegamos muy sub... Mira, mira, perfecto. Han quedado cinco. Creo que con cinco no vuelven. Así que son siete. Perfecto. Ala. Venga, 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 venga. A perseguir. ¡Ven! ¡Vamos! Buena victoria, chicos. Buena victoria. Vale. Otra más contra los ingleses. Y próximo turno habrá que... Sí, iremos. Iremos al ataque. Iremos al ataque en el próximo turno. Junto a estos de aquí. Que ya los vamos a empezar a poner aquí. Sí. Esto... Con estos dos ejércitos iremos a por Virginia o por Williamsburg. Pero bueno, chicos, yo creo que después de esta batallita normalita, vamos a ir dejándolo. Buen episodio. Un episodio donde hemos infligido una... No sé si una o dos derrotas a los ingleses bastante importantes. Así que chicos, espero que hayáis disfrutado. Como siempre, dejarle un like, ponerme cualquier cosita en comentarios y nos vemos en próximos episodios. Cuidaros mucho. Un placer.